el títere marionetka marionetka manipulo la marioneta ya manipulirú cuclay ya manipulirú cuclay el casco llevo el casco ya nochu shlem el bizcocho sujari extendí el bizcocho ya vekladevú sujari ya vekladevú sujari el faro mayak enciendo el faro tanque bach vieno el tanque ya zapalñao bach ya zapalñao bach cinta lenta lenta envuelvo la cinta la especia la especia le agrego la especia la especia le agrego la especia le agrego la especia el calcetín le huele nosoc nosoc me puse el calcetín ya надel nosoc ya надel nosoc el pestillo Cierro el pestillo La roca Observo la roca El techo Potoloc Inspecciono el techo La vela Parusnay sport Hizo la vela Ya podimayo parus Ya podimayo parus Frasco Flacón Flacón Abro la botella Ya открываю butilcu Ya открываю butilcu La palma Pálmavé Pálmavé Nado con mi aleta Ya plavau s pomocio plavnica Ya plavau s pomocio La madera Drivicina Drivicina Corté la madera Ya robil dravá Ya robil dravá La cuchara Lojca Lojca Revuelvo con la cuchara Разmieszиваю ложкой Разmieszиваю ложкой La tapa Cryshka Cryshka Levanto la tapa Ya podimayo kryshku Ya podimayo kryshku La corona 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 Me puse la corona Ya nadel Corona Ya nadel Corona El tamiz Sita Sita Lo filtro con el colador 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 La luz Svet Svet Observo el resplandor Ya nabluda yo svichén Ya nabluda yo svichén La rueca Vrašauje se coleso Vrašauje se coleso Hago girar con la rueca Ya vrašaujus s pomošiu prialke Ya vrašaujus s pomošiu prialke Ya vrašaujus s pomošiu prialke La cuerda Verevka Verevka Tejo la cuerda Ya pletu Verevku Ya pletu Verevku El mantel individual Podstavka Podstavka Stolovych Podstavka Для Stolovych Coloco El mantel Individual El reloj El reloj Compas 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 Oriente la brújula Yo orien Yo oriente la brújula compas